Hola a todas, todos y todes, buenas tardes o buenas noches, en realidad ya está bastante oscura, así que bueno, pido disculpas por lo que acabo de ocurrir, son tantas de las muchas cosas que no dependen de nosotras y bueno, esta es una de ellas, la verdad en este momento dependo de internet, espero que nos acompañe hasta el final de la clase, porque además esta es nuestra última clase juntes, para mí han sido tres clases muy bonitas, estoy muy contenta de lo que hemos dialogado hasta ahora, de lo que les he podido compartir, y ahora vamos a entonces terminar con la última patita de lo que es el curso, para abrir también un espacio ojalá mucho más amplio, extenso de lo que ha sido anteriormente de conversación, aunque la vez pasada la verdad estuvimos cerca de dos horas veinte, así que sinceramente creo que igual fue bastante, pero nada, sin tanto preámbulo entonces voy a partir por compartir pantalla, dice que el anfitrión me inhabilitó, así que por favor anfitrión, habilíteme. Voy ahora mismo. Ya, ahora sí debieras poder, ahora sí, perfecto, ya, entonces a ver, vamos a partir acá, ya, tan, 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 convertir, ya, ¿se ve? Sí, se ve bien, ¿no está en modo presentación? Sí, está como en... No, no, sí sé, no pasa nada, dame un segundito que, saben que hay una coincidencia bien compleja que antes a mí me encantaba, que no sé si se escuchan los tambores, hay una batucada que practica aquí al lado, y justo practica los jueves a las siete, entonces la verdad todas las clases estoy como, ah, y ahora están sonando mucho más fuerte, así que si es que se escucha me van a tener que disculpar un poquito, pero bueno. Entonces, para retomar lo que estábamos la clase pasada, habíamos comenzado a conversar, porque la verdad es que tardé demasiado en llegar siquiera a la mitad de la presentación, con una introducción, en realidad, del por qué es necesario hablar de urbanismo cuando hablamos de crisis ecosistémica, por qué es necesario también hablar de urbanismo cuando hablamos de feminismo, de transitar hacia sociedades ecológicamente sostenibles, y por sobre todo, por qué es necesario hablar de ciudades cuando hablamos de ecofeminismo. Entonces planteamos algunos asuntos, como por ejemplo, lo que vemos ahora en la pantalla, que guarda relación con la ciudad como una ficción cotidiana, es decir, no sabemos de dónde viene, tampoco sabemos hacia dónde va, pero nuestras prioridades y nuestra vida cotidiana se enmarcan dentro de esta caja con el signo de interrogación, que la verdad no nos permite probablemente corporeizar, por decir de alguna forma, todas las complejidades o riesgos a los cuales nos estamos enfrentando como civilización, como por ejemplo, y sin ir más lejos, actualmente en la zona central, en Chile, estamos teniendo, como dijimos la clase pasada, temperatura que ascienden, o sea, que no solo superan las máximas históricas, sino que superan en más o menos 10 grados, e incluso se prevé que sea mucho más. Pero ¿qué pasa cuando pasa esto? La verdad es que no mucho. La verdad es que seguimos viviendo inmersos en esta vida cotidiana que no nos permite detenernos un momento a darnos cuenta que estamos habitando hoy por hoy un invierno que no es invierno, y que la verdad es que no permite en clave climática, por decirlo de alguna forma, la regeneración de este propio territorio. Pero la verdad es que todas esas crisis o todos esos cambios los podemos evidenciar en absolutamente todos los territorios. Solo que, como también dije la vez pasada, hablo mucho desde el conocimiento situado y en particular este es mi territorio, así que es la realidad a la cual me enfrento de manera cotidiana. Entonces, bueno, para recapitular un poquito lo que vimos la clase pasada, que guardaba relación entonces con la división sexual del trabajo, cómo se materializaba la división sexual del espacio. Hablamos sobre que las ciudades entonces no están pensadas para la vida cotidiana ni para el habitar, entendiendo además vida cotidiana como mucho más que las dimensiones estrictas que nos han impuesto en el marco de lo privado y de lo público, es decir, de lo que ocurre en nuestro hogar y de cómo lo solucionamos y también cómo nos aproximamos al trabajo remunerado en caso de que hubiera, cómo nos movilizamos y nos desplazamos a todos los lugares para cumplir efectivamente con esta vida cotidiana y cuando hablamos de habitar a toda la complejidad donde se inserta esta vida cotidiana. Por lo tanto, por ejemplo, lo que yo acabo de mencionar guarda relación precisamente con estos dos asuntos, como yo estoy percibiendo el habitar en torno a la vida cotidiana que lleva en un territorio particular. También conversamos sobre cómo la planificación territorial urbana ha sido siempre orientada a poner en el centro a un hombre blanco, heterosexual, y que esto no solo es, o sea, si bien es una generalidad, es una abstracción, la verdad tiene una materialidad que es específica y que cuando hablamos de que ha sido una planificación en torno a una perspectiva androcéntrica que conlleva una cierta configuración espacial, nos estamos refiriendo a que esta vida cotidiana está suscrita también solo a ciertos ámbitos específicos, es decir, la ciudad también prioriza ciertos asuntos. ¿Qué es lo que está priorizando? En este minuto está priorizando entonces flujos de velocidad, está priorizando el ámbito del trabajo remunerado, está priorizando que la gente se movilice y se desplace de un punto A a un punto B lo más rápido posible, lo más eficiente posible, y hablamos de transporte como si fuera incluso una experiencia única y universal, cuando sabemos que precisamente si algo tiene que aportar el ecofeminismo en toda esta perspectiva, es abrir este amplio abanico que nos obliga a mirar desde la diversidad y desde poner en el centro las experiencias para poder aproximarnos a los territorios. Conversamos también que en la ciudad y en lo urbano había una invisibilización histórica de las mujeres y los cuerpos disidentes. Todo aquello que no se corresponda con esta neutralidad y que finalmente esto se transforma en distintas violencias, y una de ellas es la violencia simbólica. Es cosa de pensar simplemente un poco de cuántas calles, por ejemplo, las mujeres hemos sido nombradas. Sin duda hemos aportado históricamente a todo el desarrollo de esta civilización y sin embargo nuestros aportes parece que siguen suscritos al ámbito privado, invisibilizándonos y también condenándonos al mismo espacio a pesar de la evidente, como vimos en la clase de Mabel Araya, que hemos transitado también a participar del ámbito productivo remunerado, pero aún así no han sido incorporados, aparentemente no se han incorporado más que no han sido incorporados los varones, por ejemplo, de manera democrática respecto a las labores de cuidado y de trabajo no remunerado. También conversamos sobre el tema de la violencia contra las mujeres, de que efectivamente el habitar para las mujeres en territorios urbanos o en cualquier territorio evidentemente se cruza con múltiples violencias porque vivimos inmersos en un sistema patriarcal y por lo tanto ser mujer en la ciudad desde una perspectiva sobre todo interseccional, como revisamos también, es sumamente distinto a la experiencia que puede tener un hombre en los mismos territorios, no solamente transitando y por un asunto de violencia física y sexual, sino también por lo que significa cumplir, entre comillas, con este trabajo histórico relegado a las mujeres que guarda relación con el tema de cuidados y habitar lo urbano, a todas las dificultades que nos enfrentamos de manera cotidiana simplemente por, por ejemplo, y como salieron algunas palabras la clase pasada, andar con un coche por la ciudad claramente es bastante distinto y se enfrenta a muchísimas otras dificultades que son muy distintas a las que puede vivir un varón en las mismas circunstancias. Y por último entonces que estas ciudades además donde se han transformado en nuestro hábitat humano por excelencia, donde además mencionamos que, y que algo muy importante, cerca más del 50% ya a nivel mundial viven ciudades. En América Latina nos acercamos al 80%, pero en Chile nos acercamos al 90%. Es decir, la crisis climática, la crisis civilizatoria es también una crisis urbana. Y en ese sentido el urbanismo con perspectiva feminista se plantea como una opción y una urgencia que viene a cuestionar entonces el urbanismo tradicional y pone una nueva forma de construir ciudades poniendo la sostenibilidad de la vida y los cuidados en el centro. Es aquí donde llegamos la última clase y desde aquí donde me gustaría comenzar entonces a iniciar nuestro último tránsito juntes para finalizar entonces este curso de ecofeminismos. El primero que, en el cual yo he participado en la Universidad Socioambiental y del cual estoy muy agradecida de que me hayan podido dar este espacio para compartirles todo esto que les he ido contando. Me gustaría saber si hasta este punto hay alguna duda, hay algún comentario para poder seguir entonces con lo que sigue de la clase. Las palabras están abiertas si alguien quiere comentar. No sé si hay alguna manita levantada por ahí, parece que no. Si no, no pasa nada, por supuesto, solo seguimos. Ya, parece que no hay ninguna duda, ningún comentario. Así que entonces vamos a seguir. ¿Qué es esta enorme diapositiva? O más que enorme, en realidad, es una diapositiva que tiene muchísima, muchísima información. Y la verdad es que es una de las teorías sobre las necesidades humanas que a mí me hace más sentido. Evidentemente hay muchas otras, esta no es la única. Hay muchos economistas y teóricos que abordan estos asuntos, que han realizado sus propias matrices y sus propias perspectivas. Pero en este caso particular, yo voy a utilizar la teoría de Manfred Magnif, quien fue en realidad, falleció, si no me equivoco, el año antepasado o el año pasado. No fue testigo de esta enorme catástrofe que la verdad, de alguna manera, por supuesto que ya hacía mención y sobre eso también trabajó para elaborar esta tremenda matriz que guarda relación entonces con las necesidades humanas. Antes voy a leer entonces una pequeña cita que puse acá, que dice El sistema ya no se expande para servir las necesidades de consumo de la gente. Es la gente la que consume para servir las necesidades de crecimiento del sistema. Mientras la alienación, el tedio, la insatisfacción, el deterioro urbano y rural, la inseguridad y finalmente la deshumanización, ah perdón, así, no sean contabilizados como costos del proceso, este continuará apareciendo eficiente y de gran éxito de acuerdo a los criterios tradicionales que lo juzgan. Hablamos de hecho en la segunda clase sobre cuáles eran entonces los criterios tradicionales y conversamos sobre algunos indicadores que probablemente, y con seguridad al menos de mi parte, no nos entregan información respecto de la calidad de vida que tenemos todas las personas, mucho menos desde una perspectiva contra hegemónica, no desde una perspectiva de la diversidad, sino que al contrario han terminado por mostrar el enriquecimiento en este caso de países, como lo es en el caso del PIB, que finalmente solo llega a un porcentaje sumamente inferior que no es para nada representativo de toda la humanidad o de todas las personas que habitan en un territorio particular. Debería entonces reconocerse de una vez por todas que una medida tan abstracta como el PNB, Producto Nacional Bruto, es un indicador engañoso del nivel y calidad de vida, ya que cubre cualquier actividad sin considerar si es beneficioso o no para la sociedad. Bueno, entonces, la matriz que estamos viendo al frente, que hasta cierto punto probablemente pueda ser ciertamente compleja, en realidad es una redefinición de las necesidades humanas. A mí me gusta mucho pensar, o en realidad plantear más que pensar, que la palabra necesidad precisamente debe abocarse a lo que es estrictamente necesario respecto del sostenimiento de la vida. Pero nosotros solemos utilizar la palabra necesidad para referirnos a asuntos que pueden ser tremendamente superfluos. Voy a dar un ejemplo ridículo, no sé. Necesito una chaqueta de una marca específica. Y la verdad es que probablemente Matt Smith nos diría, no, tú no necesitas una chaqueta de esta marca específica, tú lo que necesitas es protección. Entonces, en base a esta lógica de entender entonces cuáles son las necesidades humanas para las cuales debiésemos dar sí o sí respuesta desde el enfoque que sea, y en este caso en particular, desde una perspectiva feminista, o sea, perdón, ecofeminista, muy similar pero no es lo mismo, son estas nueve definiciones que aparecen en el costado izquierda, que son la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Entonces, Matt Smith estableció este marco de necesidades humanas que son universales, son limitadas y no son jerárquicas. Un planteamiento muy importante también desde una perspectiva ecofeminista, como hemos también mencionado a propósito de esta lógica binaria del entendimiento de la vida, que lo que hace es plantear precisamente una jerarquía estricta sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es importante o menos importante, sobre lo que tiene y no tiene valor. Matt Smith propone que ninguna de estas necesidades efectivamente tiene una lógica jerárquica, sino todo lo contrario, son todas ellas complementarias, y que el desarrollo entonces debiese centrarse en buscar satisfactores que respondan a estas necesidades en armonía. Todo esto aparece en su libro, Desarrollo a escala humana, que si no me equivoco, es de 1980, no estoy muy segura en realidad, pero sé que es del siglo pasado, de la última mitad del siglo XX. Bueno, entonces Matt Smith propone que hay una serie de necesidades y para los cuales existen satisfactores y pseudo satisfactores, ¿ya? ¿A qué nos referimos con pseudo satisfactores? Precisamente al ejemplo quizás un poco burdo que vi al inicio de mostrar esta matriz, es decir, un pseudo satisfactor sería en este caso algo que probablemente desde una perspectiva económica implica un cierto consumo que va a solventar esta situación, pero que no es lo que necesitaba lo que necesitaba en particular. Es decir, si yo necesito protección y necesito abrigo, no es que necesite esta pseudo satisfactora en particular, en este caso de una chaqueta con una marca precisa, lo que necesito es abrigo. Por lo tanto, el sistema, el sistema económico capitalista y neoliberal nos entrega un amplio abanico de pseudo satisfactores, y probablemente un pseudo satisfactor también sería, por ejemplo, la comida chatarra. Dado que necesitamos subsistir, necesitamos alimentarnos, pero hemos dispuesto, y digo hemos porque también formamos todas partes de este sistema, de este entramado, que finalmente está presente en todos los ámbitos de la vida, en donde hemos entendido una lógica única y exclusivamente desde la producción y al consumo, esta, entre comillas, satisfacción de necesidades. Pero nada de esto asegura que efectivamente tengamos una calidad de vida que finalmente sea consecuente con el mundo en el que vivimos. Es decir, no podemos apostar a tener una cierta, comillas, calidad de vida degradando los territorios en los cuales habitamos, y no solamente nosotros mismos, sino incluso pensándolo de una perspectiva más amplia y global, porque sabemos que efectivamente en el modelo actual del habitar y del habitar el mundo, tampoco existe una, de ninguna manera hay una distribución democrática, sino que más bien se ha estructurado en torno a lo que entendemos por países o territorios ganadores y países o territorios que son perdedores. Frente a lo cual se plantea una cierta jerarquía, como lo es el caso, por ejemplo, de el hemisferio norte y el hemisferio sur, o incluso de occidente y de oriente. Existen muchas lógicas que finalmente nos permiten evidenciar que hay una situación de desigualdad que no solamente es a nivel local, sino que se extrapola a una forma global. Entonces, el desarrollo, o lo que entendemos por desarrollo, no debe ser impuesto desde una lógica vertical, es decir, desde arriba, sino que todo lo contrario, debe venir de las bases, ¿no? Y por lo tanto se elabora esta matriz también tratando de intencionarla a lo que significan, por ejemplo, las economías locales, tanto de subsistencia como también podríamos verlo reflejado en las apuestas agroecológicas que se han desarrollado con mayor profundidad y desde América Latina para el mundo. Son aquellas prácticas, por ejemplo, de agroecología o de decrecimiento, que también podemos conversar más avanzado de la clase, aquellas que pretenden entonces buscar una lógica que nos permita satisfacer estas necesidades básicas, que son al menos para mí estas nueve planteamientos de Manfred Magdins a través de estrategias que nos permitan seguir habitando en el largo plazo. Y no solamente desde una perspectiva antropocéntrica, sino también diversa desde una perspectiva de biodiversidad, ¿no? Es decir, sabemos ya, hemos establecido en las tres clases anteriores de que efectivamente precisamos de entendernos como parte de esta red de vida, como parte de esta naturaleza, precisamente para su convertir las lógicas económicas que hoy son hegemónicas o que son mayoritarias. Entonces, bueno, estas reflexiones, también que son más o menos de los años 80, 90, llevan a Manfred Magdins a hablar también sobre su tesis del umbral, ¿no? Y del punto, finalmente, en que el crecimiento económico con la clásica industrialización que conocemos desde la revolución industrial en adelante y que ha venido a degradar los territorios y a entender también las necesidades de un punto de vista completamente distinto a través de esta lógica, no como precisaba antes, del consumo y de la producción, que la calidad de vida de los ciudadanos, de las personas, de todos, comienza efectivamente a disminuir. Es bastante paradójico que a pesar de los avances tecnológicos o de todo lo que hemos, entre comillas, avanzado, y lo digo entre comillas porque no creo que esto sea una lógica lineal, pero bueno, avanzado en los años, y a pesar de todas estas mejoras, como decía, tecnológicas que efectivamente, entre comillas, venían a dar una mejor calidad de vida, una mejor vida cotidiana, las personas terminaron degradando, en muchos casos, no solo las vidas, sino los territorios, y por lo tanto, hipotecando las posibilidades de seguir existiendo, como es lo que está pasando un poco en este momento, a propósito de la evidencia ya bastante explícita, por decirlo de alguna forma, de cómo ya está instalado con todo el calentamiento climático y la crisis global, que finalmente nos van a llevar a una crisis que es civilizatoria, para lo cual debemos abrir todas las conversaciones que sean necesarias para dialogar en cómo logramos que estas necesidades realmente sean satisfechas, con una perspectiva ecosistémica. Entonces, bueno, para Manfred Magnith, este desarrollo, más de un enfoque cualitativo, no significa, y por supuesto que no significa, reducir la satisfacción de las necesidades, sino todo lo contrario, mucho menos la calidad de vida, ni mucho menos tampoco renunciar a la ciencia y la tecnología, pero me gustaría precisar que no hay ciencia ni tecnología que va a ser suficiente para salvarnos de esto. No así, probablemente vamos a poder confiar en ciertos avances tecnológicos, en ciertos avances científicos, en la evidencia científica, para poder como sociedad acordar un tránsito que sea justo y que sea democrático para todos. Esto no va a ser resuelto, yo sé que quizás muchas personas, incluso también me lo han mencionado a mí, en plan, bueno, probablemente alguien en alguna parte del mundo encuentre una forma muy particular de descontaminarlo todo para mejorar absolutamente todas las condiciones territoriales de todo el mundo, pero eso lo más probable es que no ocurra. Y frente a la probabilidad de no ocurrencia, la verdad es que creo que entonces tenemos que empezar a movilizar todas nuestras energías en el plano organizacional y en todos los territorios en los cuales nos encontramos para preservar la vida. Y la vida entendía desde este enfoque amplio entonces. De hecho, Manfred Magnif se refirió a lo que él entendía como una persona ecológica, que era básicamente la cuota de consumo de energía, energía en todos los ámbitos, que una persona debiese satisfacer sensatamente, ¿ya? Es decir, satisface, perdón, sus necesidades de manera sensata, ¿ya? ¿Y qué se refiere con sensata? Que no margine a nadie. Pero yo propongo que esta persona no solo debe ser ecológica, sino debe ser ecofeminista, porque a pesar de satisfacer necesidades básicas, si no subvertimos esta lógica relacional que supone el patriarcado, entonces no será un movimiento emancipador para todas las personas que habitan el planeta. Bueno, perdón por esta diapositiva que no me quedó muy bonita, pero quería hablar un poco de Chile, de qué pasa con Chile. Y bueno, la verdad es que estamos bastante mal. Comparativamente en América Latina estamos tremendamente mal respecto, por ejemplo, de condiciones de contaminación. A la izquierda ustedes pueden ver el ranking para el año 2020 del informe que construye IQ Air, que lo realiza todos los años. Ustedes pueden revisar también distintas informaciones respecto a la calidad del aire que esta organización o esta empresa en realidad provee anualmente y también tienen una especie de observatorio, incluso diario, si no me equivoco, de cuáles son las condiciones del aire en muchísimas ciudades y comunas alrededor de todo el mundo. Y bueno, en este informe publicado el año 2020, que es el único, o sea, perdón, el último que hay publicado, los países que tienen peores índices de contaminación en el caso de América Latina y Caribe son Perú, Chile, México, Brasil y Colombia. Y en el caso de Chile, el país no solo posee los niveles más altos de contaminación de MP2.5, sino que tiene cinco ciudades dentro de las más contaminadas del mundo. Las podemos ver aquí, por ejemplo, Coyhaique, Padre de las Casas, Nacimiento, Rancagua, Santiago y Cerrillos, que si bien es una comuna dentro del Gran Santiago, tiene una estación de registro y la verdad es que es bien dramático porque Cerrillos, que es una comuna periférica dentro de Santiago, del sector poniente, bueno, sí, el sector poniente un poquito hacia el norte, la verdad es donde se concentra la mayor cantidad de industrias y de empresas altamente contaminantes en Santiago y que proveen una alta, altísima cantidad de contaminación al aire, que emiten una alta contaminación, perdón, al aire. Yo creo que les había mencionado que yo trabajo en la comuna de Quilicura, en la cual tenemos muchísimos conflictos socioambientales que probablemente no han sido develados o no forman parte actualmente de la agenda política en estas materias porque en muchos casos como que se omite, pienso, en la contaminación ambiental que ocurre en las ciudades. Es como que, bueno, estamos con preemergencia, con emergencia o con la peor calidad del aire en muchísimos años, pero a pesar de eso todos vamos a trabajar al otro día. Es como que un poco, a pesar de que exista, son las condiciones que hay. Y yo en particular trabajo entonces cerca del sector donde se hace esta medición, donde les comparto también que existen diversos conflictos socioambientales y que uno de ellos que a mí siempre, bueno, que me llamó mucho la atención una vez que llegué al territorio, fue que, por ejemplo, algunos oficios que se realizan históricamente, por ejemplo, en la comuna, como es el caso de los ladrilleros, por ejemplo, necesitan literalmente de combustión, de quemar. Pero ¿qué significa quemar? También se quema basura, porque es la manera de subir mucho más la temperatura y construir estos ladrillos. ¿Cómo venimos entonces a subsanar este tipo de situaciones que ocurren en las grandes ciudades y que probablemente a pesar de tener conocimiento no ha habido un abordaje integral que fomente el tránsito de estas actividades a aquellas que son ecológicamente sostenibles? Porque evidentemente no se trata de terminar simplemente con oficios o con trabajos que probablemente tienen un alto impacto ambiental, sino de transitar, porque esto obviamente no se trata de simplemente que terminen y no hacernos cargo de la situación de vulnerabilidad a la cual pueden enfrentarse muchísimas personas que realizan no solamente el tema de los ladrilleros, sino también podríamos pensar en temas de la minería, etcétera. Entonces, bueno, este estudio de IQ Air Visual, perdón, en mi inglés, considera que dentro de las razones para estos altos niveles de contaminación ambiental se encuentran, por ejemplo, el transporte motorizado como uno de los principales emisores de contaminación en las grandes ciudades, las emisiones que son provenientes de la agricultura, la quema de biomasa para la calefacción y la cocina doméstica y comercial, las fundiciones de cobre y el polvo también que se encuentra en el suelo. Esto también se condice con el cuarto reporte del Estado del Medio Ambiente en Chile, del Ministerio de Medio Ambiente, que se especifica que la calidad del aire, por ejemplo, en el país, bueno, a pesar de que se considera como un aspecto de gran preocupación, actualmente cerca de 8 millones de personas se encuentran bajo una exposición y concentración promedio particular de material particular fino, como el MP2.5, que son superiores a la norma. Y se estima que es alrededor de 3.500 casos hay de mortalidad prematura por enfermedades cardiopulmonares que están asociadas a la exposición crónica a este contaminante, entre otros impactos. El mismo informe de IQ Air aborda también que dentro de los principales ámbitos de contaminación se encuentran también, por ejemplo, el tema de los manejos de residuos del agua, la capa de ozono, los suelos, la biodiversidad, entre otros. Y para todos los ámbitos contemplados tanto en el informe del Ministerio de Medio Ambiente como también en IQ Air, Chile sobrepasa todos, absolutamente todos los estándares internacionales. Esto es bastante grave, la verdad, porque finalmente a pesar de que esos estándares vienen, entre comillas, a regular ciertas actividades, la verdad es que ni siquiera son seguridad de que si es que se cumplen se están haciendo bien las cosas, porque también todo depende de cuáles son los criterios que se han establecido en esto y qué es lo que entendemos también por impacto. Pero eso es materia de otra clase. Así que, ¿a qué llegamos ahora? Llegamos a la importancia de la planificación territorial con atención a los límites físicos del planeta. Ya habíamos dicho varias veces la importancia entonces de, o sea, en realidad la frase de Yayo Herrero que decía que no es posible crecer de manera infinita en un planeta que es finito. Y a eso me refiero entonces con los límites físicos del planeta. Por lo tanto, a la apuesta de crear ciudades que sean cuidadoras y ecológicamente sostenibles. Esta teoría, en realidad, sobre los límites planetarios fue desarrollada por Johann Rockstorm en el Stockholm Resilience Center de Stockholm. Y lo que hicieron ellos fue plantear que existen entonces nueve límites planetarios ya frente a los cuales, de los cuales dependemos absolutamente para poder seguir habitando. Y que para todos estos, estas nueve dimensiones, se está generando una cierta tensión. Uno de los más graves en este minuto particular guarda relación con la pérdida de biodiversidad. Y es por eso que les quiero mostrar dos videos que guardan relación también con estos límites físicos para poder entrar en la conversación y empezar a describir cada uno de ellos para que los tengamos más claros. Así que voy a sacar un poco la presentación. La vez pasada, a ver. Tengo que dejar de compartir y compartir de nuevo. Joaco, creo que había algo o alguien la otra vez me explicó que había que poner algo del audio, ¿no? Sí, cuando te aparece la opción de compartir, me parece que abajo hay un recuadro que dice algo así como compartir el audio del equipo o de la computadora o algo así. Compartir sonido. Deja de compartir y claro. Ahí creo que funcionó. Ya, vamos a ver. Ok. Sí funciona por si acaso. Super. Uno de los descubrimientos científicos más increíbles del siglo pasado ha sido la de las extensas cascadas tróficas. La cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando hasta llegar al fin de la misma. Un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el parque Yellowstone en Estados Unidos cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995. Ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales, pero quizá no seamos conscientes de que dan vida a muchas otras. Antes de que los lobos volvieran, estuvieron ausentes 70 años. El número de ciervos, ya que no había quien los cazara, crecía y crecía en el parque Yellowstone. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos, habían causado una reducción de la vegetación a casi nada. Simplemente la borraron. Se la comieron toda. Pero tan pronto llegaron los lobos, aunque eran pocos, empezaron consecuencias asombrosas. Lo primero fue acabar con algunos ciervos, pero este no es el primer logro. Lo más importante fue que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos. Los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas, especialmente en las que eran presas fáciles, particularmente los valles y las gargantas, e inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse. En algunas zonas, la altura de los árboles se quintuplicó en solo seis años. Partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces. Y tan rápido como esto ocurrió, los pájaros comenzaron a llegar. El número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó. El número de castores comenzó a crecer, porque a los castores les gusta comer árboles. Y los castores, como los lobos, son ingenieros del ecosistema. Ellos crean nichos para otras especies. Y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias, ratas de río y patos y peces y reptiles y anfibios. Los lobos acabaron con los coyotes. Y como resultado, el número de conejos y ratones comenzó a aumentar. Lo que se tradujo en más águilas, más comadrejas, más zorros, más mofetas. Cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban. Los osos se alimentaban de ella también. Y su población comenzó a crecer. En parte debido a que había más moras creciendo en los arbustos regenerados. Y los osos reforzaron el impacto de los lobos, acabando con algunas crías de ciervos. Pero aquí viene lo realmente interesante. Los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos. Comenzaron a serpentear menos. Había menos erosión. Los canales se estrecharon. Se formaron lagunas y rápidos. Todo esto es bueno para la vida animal. Los ríos cambiaron en respuesta de los lobos. Y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizaba la tierra que se derrumbaba antes. Así, los ríos consolidaron su curso. De igual manera, alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos. Estabilizando todo. Así, un pequeño número de lobos no solo transformó el ecosistema de Yellowstone, una extensión gigantesca, sino también transformó la geografía del parque. Voy a aprovechar de compartirles el segundo video. Espero que les haya gustado este. A mí me gusta mucho, la verdad. Creo que es muy autoexplicativo y es muy esperanzador. El que sigue no es tan esperanzador. Pero sí lo quería mostrar porque... Bueno, después les voy a explicar que esa es la razón. Veanlo ustedes y vamos a comentarlo después. ¿Me creerías si te dijera que la República Popular China tuvo una guerra contra los gorriones? Así es. Esas pequeñas aves que puedes ver volando de vez en cuando por ahí fueron una amenaza para China. Pero si quieres saber más, te invito a guiarte en este video. Yo soy Azulejo y hoy te contaré sobre la vez que China estuvo en guerra contra los gorriones. Nuestra historia se sitúa en el año 1958. La República Popular China no lleva ni siquiera una década de existencia desde su fundación en 1949, luego de la Sagrenta de Guerra Civil China, que culminó con la consolidación de la ya mencionada República Popular. En aquel año, el 58, el líder del país es Mao Zedong, presidente del Partido Comunista Chino, quien deseaba a toda costa convertir a China de un poder regional en una potencia mundial, que sobrepasase a sus rivales occidentales. Mao quería impulsar en grande su economía, por lo que empezó a tomar medidas para lograr su cometido. Estas medidas involucraban de gran manera a pueblo chino, ya que Mao era un gran creyente del poder de las masas y que éstas sacarían a su país adelante. Esta iniciativa se llamó El Gran Salto Adelante, que se planteaba como objetivo aumentar el desarrollo agrícola e industrial, y entre algunas de sus medidas podemos mencionar una bastante particular, la creación de hornos caseros en hogares, hospitales, colegios, entre otros, para apoyar a la creciente y siempre demandante industria de la cirugía, la que comenzaba a crecer en el país. Otra medida empleada por el gobierno chino, pero esta vez en el ámbito agrícola, fue afirmar que existían cuatro plagas a las cuales se les debía declarar la guerra. Estas plagas fueron los ratones, las moscas, los mosquitos y en especial los gorriones. A estas pequeñas aves se les debía exterminar bajo el argumento de que éstas se devoraban los granos de trigo, que con el alimento que las aves consumían se podía alimentar a millones y que eran enemigos de la revolución. Las masas pueden imponerse ante la naturaleza. Bajo esta consigna, la República Popular se embarcó en una guerra nacional en contra de los gorriones, pero esto solo sería el inicio de una catástrofe aún mayor. Se utilizaron todos los medios disponibles en esta campaña de exterminio. La gente salía de las calles tomando todo tipo de elementos, como tambores u ollas, para así asustar a las aves y no darles descanso de volar hasta que éstas cayeran al suelo y murieran por agotamiento. Otra medida ampliada fue la de atacar los nidos donde las aves vivían y romper los huevos. Durante esta última medida, hubo varias muertes por personas que, al intentar atacar los nidos, caían de los árboles a los tejados. Gente atacaba directamente a las aves con ondas o incluso con armas de fuego de pequeño calibre. De hecho, se reportó que en la ciudad de Nankin se utilizaron 330 kilogramos de pólvora en un día. Ciertamente, mucha gente a la que le fue suministrada armas de fuego no tenía experiencia previa, por lo que los incidentes de fuego amigo no fueron menores. El uso de venenos fue generalizado, tanto así que animales que no eran el objetivo se convirtieron en víctimas de esta masacre. Miles de gatos, perros, palomas, conejos, lobos, entre otros animales, cayeron al usar venenos. Para hacernos una idea de lo que fue esta batalla, los gorriones, aunque cabe destacar que esta cifra puede estar un tanto exagerada por la desesperación de los mandatarios locales de cumplir con las exigencias del gobierno central. Pasó el tiempo, y la guerra parecía que estaba a punto de ser vencida por el gobierno, hasta que la dura verdad de la naturaleza salió a la luz. Se descubrió, de manera tardía, que los gorriones no solo eran consumidores de granos, sino que también lo eran de pequeños insectos como la langosta y el santamonte, por lo que, naturalmente, eran un insecticida. La caza masiva de gorriones y la falta de insecticidas, ya que recordemos que estos habían sido utilizados casi en su totalidad contra los gorriones, provocó que estos insectos se masificaran de manera masiva. Eso es redundante. Lo que generó que estos comenzaran a devorar las plantaciones de trigo, generando falta de este entre la población y una subsecuente hambruna. Por si este duro golpe a la agricultura no fuera poco, resultó que la irrigación masiva de terrenos provocó masivas inundaciones que fueron seguidas de sequías, alterando el equilibrio ecológico y dañando aún más a la agricultura. Cuando el gobierno chino intentó importar gorriones desde la Unión Soviética, ya era demasiado tarde. Los insectos se habían propagado al igual que la hambruna, lo que llevó incluso al cañibalismo y a la muerte de entre 43 a 46 millones de personas aproximadamente. Como una fatal ironía, Nanking, una de las ciudades donde mas gorriones fueron abatidos, fue una de las ciudades donde los cultivos se vieron mas afectados. Como resultado de toda esta guerra, China no recuperó su producción agroindustrial hasta bien entrar a la década de 1960. La guerra contra la naturaleza, a final de cuentas, no trajo más que sufrimiento para China. Una de las peores sanguíneas de su historia, si es que no la peor, y otro caso más en el que el hombre, en su afán de puderío, desafió a la naturaleza misma, traiendo únicamente resultados nefastos para él. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like. Voy a volver a poner compartir pantalla. La verdad quería mostrar estos dos videos. Ambos tienen perspectivas completamente distintas. El primero creo que nos muestra quizás de alguna forma cómo lo que se conoce como rewilding o hasta el bajamiento de los territorios, efectivamente se presenta como una estrategia probablemente para subsanar de alguna forma todo el daño que se ha hecho en algunos territorios. En particular se muestra el ejemplo de Yellowstone y de cómo haber sacado a lo que se entendía como un depredador, un peligro para las personas, incluso para habitar el parque, finalmente era lo que lo sostenía de alguna forma. Y es que finalmente no entender el ecosistema en su complejidad, no entender esta red de vida, nos lleva a aberraciones, a situaciones tan brutales como el segundo ejemplo del tema de los gorriones. Atender y comprender esa red de vida en plan de la cadena trófica y también del impacto ecosistémico que conlleva ciertas decisiones que los seres humanos han tomado en torno a los territorios para sacar o para maximizar en realidad los beneficios que pudiese traer en este caso particular el tema de la alimentación, que finalmente se vio completamente eclipsado por haber destruido una de las cadenas tróficas, que finalmente terminó destruyendo otras cadenas tróficas también. Es por eso que finalmente uno de los límites físicos planetarios que se plantean por Rockstone es precisamente la biodiversidad, que es el más afectado de todos los límites. De acuerdo con la evaluación de ecosistemas del año 2005, se concluyó que los cambios ecosistémicos debido a las actividades humanas fueron mucho más rápidos en los últimos 50 años que en cualquier otro momento de la historia humana, aumentando entonces los riesgos de cambios que son abruptos e irreversibles. Estos principales impulsores de cambio y de destrucción de la biodiversidad son precisamente la urbanización, la demanda de alimentos, agua y bienes comunes. Pero cuando hablamos de la demanda de alimentos, no nos referimos a una demanda de alimentos a propósito de nuestra propia existencia, sino al mercado que implica la alimentación, sobre todo desde una perspectiva como está establecido. Es decir, en la lógica no solo de monocultivos, sino de un mercado global de alimentos que conlleva a situaciones tan absurdas como trasladar frutas 12.000 kilómetros a lo largo del globo. Efectivamente eso nos hace ser completamente dependientes y por cierto muchísimo más vulnerables, porque a la hora de cortar cualquiera de estas cadenas que finalmente nos llevan a tener consumos que homogenizan los territorios, quedamos totalmente expuestos a la hambruna y quedamos expuestos al no poder sostener nuestros propios territorios, nuestras propias vidas. Entonces, bueno, la pérdida sistemática de biodiversidad, que sobre todo aumentó con creces desde la revolución industrial, pero que ya, por ejemplo, y como les comenté también en la clase anterior, Humboldt prevía de cierta forma diciendo que se estaban cruzando muchísimos límites en el plano de la biodiversidad que iban a conllevar eventualmente a un cierto cambio climático. Hay mucho que conversar con los libros de Humboldt, todavía incluso, porque la verdad es que se antecedió a muchas situaciones que actualmente nos estamos enfrentando. Esta pérdida sistemática de biodiversidad provoca, sin duda, ciertos cambios respecto a los servicios ecosistémicos, pero acá me gustaría ser clara en el planteamiento de que no es solo importante, por ejemplo, el caso de los gorriones, porque sostienen toda esta cadena, sino porque ellos también tienen el justo derecho simplemente de existir. No porque nos sirvan, sino porque ellos existen. Y es, por tanto, la apuesta ecofeminista de terminar con esta lógica jerárquica de que la naturaleza es una otra cosa que a mí no me corresponde, o a la cual yo no me aproximo, o a la cual yo no me asemejo. Entonces, bueno, actualmente se ha aumentado incluso esta intensidad. Yo tengo información del año 2005. No he podido encontrar actualmente información, pero por cierto que estoy segura de que esas tasas de destrucción de biodiversidad están siendo muchísimo más altas. Y que la extinción de ciertos animales y de ciertas especies, no solo a nivel del mundo animal, sino también del mundo de la flora, están finalmente llevando a ciertas crisis ecosistémicas en distintos lugares del mundo. Y que solo subvertir esta tendencia nos va a permitir, primeramente, ralentizar esta situación y, por otro lado, ojalá poder dar la vuelta, poder subvertir esta tendencia que finalmente solo nos lleva al riesgo y al peligro, a la amenaza. De esta forma se propone, entonces, proteger la integridad de estos sistemas vivos a lo que nosotros conocemos como la biósfera, mejorando el hábitat, mejorando la conectividad entre estos ecosistemas, porque no olvidemos que las ciudades, además de ser una caja, del no saber de dónde viene y hacia dónde va, son una caja que fragmenta ecosistemas. En vez de propender a generar corredores verdes, por ejemplo, en lo urbano y en lo rural, lo que hemos tendido a hacer es precisamente a fragmentarlos. Y cuando fragmentamos un ecosistema, el impacto es irreversible. Y la única manera de poder subsanarlo es precisamente volviendo a conectar en esta lógica que se plantea como el reasalvajamiento de los territorios. Por otro lado, y dentro de las otras dimensiones de estos nueve límites físicos, se encuentra, entonces, el agotamiento del ozono estratosférico. Como quizás sabemos, la capa de ozono es una capa que está a una alta altura, pero el ozono puede estar no solamente a alta altura, también puede estar a nivel del suelo. Y eso es lo que lo transforma en un ozono que es bueno o malo. Esta capa de ozono es lo que nos protege de los rayos ultravioleta que filtra los rayos ultravioleta del sol y se encuentra aproximadamente entre unas 10 y 30 millas de la superficie terrestre. Y como les decía, se define si es bueno, si es que está en altura y si es malo, si es que está a la altura del suelo. Y respirarlo tiene consecuencias que son nocivas para la salud de las personas y se forma efectivamente cuando los contaminantes de los automóviles, por ejemplo, de las fábricas u otras fuentes reaccionan químicamente con el sol. Si esta capa disminuye, aumenta la radiación ultravioleta que llega al suelo. Y si el suelo está desnudo, se calienta porque tiene un bajo calor específico y aumentan las temperaturas radicalmente. ¿Qué significa que tenga un bajo calor específico? Es decir, que yo necesito menos energía calórica para poder calentarlo. Y al calentar el suelo, automáticamente estoy calentando también la masa de aire adyacente, lo que significa que se va a desplazar. ¿Ya? Y genero entonces un ambiente calórico que es muy distinto a si, por ejemplo, tengo una superficie, en el caso particular del invierno y del invierno, por ejemplo, santiaguino. La existencia de nieve permite que parte de esa energía rebote por medio de un fenómeno que se conoce como albedo. Yo no sé si han escuchado sobre estos conceptos y probablemente sean un poco muy técnicos o geográficos, pero cuando yo los aprendí la verdad me volaron un poco la cabeza. La existencia de nieve y de superficies blancas, por ejemplo, permite que parte de esa energía rebote nuevamente hacia arriba, hacia el espacio. Y cuando no tenemos estas superficies, el calor queda acá. Por ejemplo, parte de lo que también, o sea, algunos de los otros ambientes que tienen una alta capacidad calórica y por lo tanto se requiere muchísima más energía para que se calienten, perdón, es el agua. Y es por eso que también el océano es tan importante como regulador de las temperaturas. No sé si ustedes se acuerdan de los años, en los años 90 que estaba muy en boga el tema del crecimiento del agujero en la capa ozono que efectivamente se ubicaba en el sur de Chile. Cuando yo lo supe era muy chica y fue porque me iba de vacaciones a un lugar en el sur con mi familia y recuerdo que un tío que probablemente es uno de los grandes culpables de que yo me haya zambullido en estos temas estaba muy preocupado por esta situación y por lo tanto nos ponía bloqueador solar de manera insistente todo el rato hasta que nos explicó lo que significaba y de verdad creo que esa fue la primera vez que sentí un sentido de urgencia o de peligro tan evidente era como la forma en la que estamos viviendo está generando un hoyo literalmente un hoyo en el mundo que está permitiendo que entre todo aquello que es nocivo para la vida humana como lo es en el caso de la radiación ultravioleta en cantidades importantes y que probablemente no iban a ser o sea que efectivamente no eran filtradas por no existir la capa de ozono en este sector esto fue una evidencia latente de que el aumento de las concentraciones por ejemplo de sustancias químicas antropogénicas que agotaban esta capa de ozono y que interactúan con las nubes estratosféricas polares había traspasado un cierto umbral umbral perdón y estaban entonces también transformando el clima el año 1987 no sé si algunas personas que somos más más antiguas recordamos el tema del protocolo de monreal que a pesar de que finalmente permitió que en muchos casos si bien no se subirtiera pero si se permitiera tomar acciones concretas estas a pesar de que existieron y que efectivamente se hicieron ciertas medidas concretas en ningún caso vinieron a cuestionar ni el sistema económico ni el cómo se estaban haciendo las cosas en el largo plazo sino que se asumieron ciertos compromisos a nivel a niveles de estado para poder cambiar esta situación en particular Chile también formó parte de todo esto pero a pesar de eso y a pesar de que precisamente en algún momento se empezó a divulgar la información de que este orificio gigantesco estaba disminuyendo fue un precedente importante para saber que si seguíamos habitando de la misma manera probablemente no era el único agujero contra el cual íbamos a tener que luchar o contra el cual íbamos a tener que tener acciones específicas a niveles de estado por otro lado tenemos la contaminación química y la liberación de nuevas entidades que se refiere a las sustancias tóxicas y de larga duración como contaminantes por ejemplo orgánicos sintéticos compuestos de metales pesados materiales radiactivos como por ejemplo de hecho fue la denuncia de Rachel Carson como vimos en la primera sesión a propósito del DTT de hecho también hay un guiño directo y fue una de las razones por las cuales mostré el tema de los borreones precisamente porque no sé si se acuerdan pero su libro se llama Primavera Silenciosa a propósito de la masificación del uso de este plaguicida que finalmente condenó a la muerte a tantos pájaros que finalmente esto condenó también a sus territorios a degradarse en muchos sentidos en razón por ejemplo del cambio climático de la crisis climática bueno acá también se puede notar cuáles son estos límites como anillos concéntricos en los cuales los que se encuentran en rojo son los que están más gravemente afectados y los que están en verde son los que todavía tenemos posibilidad para poder hacernos cargo en alguna medida los que están en rojo no es que no podamos hacernos cargo pero sí son los que más profundamente se encuentran en una situación muy grave ya respecto de la crisis ecosistémica respecto del cambio climático hemos llegado por ejemplo a un punto en el que la pérdida de hielo marino polar en verano es casi con seguridad irreversible hemos visto noticias no solamente del polo norte sino también del polo sur que es bastante crítico y que probablemente miremos con cierta distancia pero es importante saber que esa distancia es solamente una ilusión y es la ilusión que permite la ciudad de hecho porque la verdad es que en ciertos lugares sobre todo más cercanos probablemente más próximos a estos lugares las situaciones son bien críticas y en el sector en ciertos sectores de Asia ya se han visto incluso ciertas migraciones a propósito de la no presencia de agua por ejemplo y de muchas otras condiciones que están empujando a que las poblaciones se movilicen lo cual es bastante crítico obviamente por otro lado tenemos la acidificación de los océanos porque es importante saber que en el caso de los océanos en particular aproximadamente una cuarta parte del dióxido de carbono que la humanidad emite a la atmósfera se disuelve finalmente en los océanos y aquí forma entonces lo que es el ácido carbónico que está alterando la composición química del océano disminuyendo su pH superficial y por lo tanto disminuyendo las condiciones de hábitat de muchísimas especies que tienen un componente que tienen en realidad una participación en cuanto al equilibrio sistémico que es crucial como el caso por ejemplo de los corales esta alteración química del océano entonces hace que aumente la acidez de los iones de carbonato disponibles que finalmente también utilizan tantas especies marinas para la formación por ejemplo sus caparazones o esqueletos y más allá de una concentración de umbral esta acidez creciente dificulta el crecimiento y la supervivencia de organismos como mencionaba de los corales algunas especies de mariscos de plankton y está implicando que ciertas especies no solo cambien su estructura sino también su dinámica en los ecosistemas oceánicos y que precisamente podría inducir a reducciones drásticas en cuanto a la población de peces además de la sobreexplotación de los peces por la pesca industrial y por una pesca completamente descontrolada y que por sobre todas las cosas excede cualquier criterio ecológico para poder preservarlo a diferencia por ejemplo de otros impactos humanos en el medio marino que a menudo son a escala local este límite de la significación que mencionaba del océano tiene ramificaciones que son para todo el planeta un ejemplo de por ejemplo de cuán estrechamente estamos finalmente interconectados en esta red de vida y también en esta red de límites porque no tenemos que olvidar que el el planeta es además de que es uno solo es un sistema cerrado es decir todo lo que yo produzco todo lo que yo emito finalmente solo se distribuye por el planeta pero no se va no es que se vaya hacia el espacio al contrario queda ahí como daba el ejemplo también en clases anteriores respecto de de estar como fumándose un cigarro y tirando el humo adentro de un globo más o menos así de una manera muy exagerada pero no es tan distinto de eso respecto del consumo del agua dulce esto se ha visto fuertemente afectado porque no solo hemos cortado en muchos sentidos o impactado directamente el ciclo del agua como han podido revisar también en otros cursos sino que además hemos contaminado los acuíferos a tal nivel que hemos incluso cambiado esa composición química del agua es decir todos los los lagos por ejemplo o en realidad grandes acuíferos que están en proceso de utrifización es literalmente agua muerta para las quienes sean chilenas y chilenos por ejemplo el caso de muchos lagos que hay en nuestro territorio como por ejemplo el lago Rapel o la laguna Rapel que a pesar de ser artificial es un muy buen ejemplo de utrifización completa donde ya tenemos un acuífero que está completamente gobernado por algas que no permiten que entre luz y por tanto se pierde todo el oxígeno que tiene el agua u otros lagos que suelen ser visita de vacaciones como por ejemplo lo es el lago Villarrica y otro tipo de y otros lagos también como el lago Yanquivo que hoy se encuentran en proceso de utrifización y en proceso de colapso de hecho si no me equivoco el lago Villarrica hoy se encuentra ya como zona saturada es decir ha sido tan sistemáticamente contaminado porque las personas porque los poblados que bordean a este lago depositan todas las aguas contaminadas al lago y no solo eso sino que existe una población pequeña pero enormemente impactante como es la gente que tiene por ejemplo acceso a a motos de agua y a todo tipo de de vehículos recreativos que finalmente lo único que vienen a hacer es contaminar los acuíferos porque básicamente lo que hacen es tirar combustible o parte de él al acuífero y pasarlo muy bien es también un comentario para revaluar probablemente ciertas prácticas y de lo importante que es también pensar en todas las escalas porque como hemos revisado anteriormente no solo todo esto es estructural también hay un montón de cosas que son locales y que tienen un alcance que es cotidiano y por ejemplo la utilización de este tipo de vehículos sobre acuíferos es tremendamente nociva no solo para el acuífero en sí sino para la biodiversidad adyacente y para todo el sistema que finalmente depende de la existencia de estos acuíferos el cambio en el sistema terrestre lo tenemos bueno los cambios de uso de suelo por ejemplo es que finalmente la tierra se ha convertido en el escenario para uso humano no sé si me explico pero es un poco decir que finalmente la tierra se transforma en algo que única y exclusivamente está a disposición de los seres humanos y por cierto como he insistido también en otras en otras clases por supuesto que no es para todas las personas de hecho al contrario es solamente un porcentaje ínfimo el que tiene el control de todo esto y que finalmente toma las decisiones políticas y económicas sobre el que hacer a nivel territorial los bosques pastizales humedales y otros tipos de vegetación se han convertido principalmente en tierras agrícolas este cambio de uso de la tierra es una fuerza impulsora de las grandes reducciones de la biodiversidad y tiene impactos en los flujos de agua por ejemplo en el ciclo biogeoquímico del carbono del nitrógeno del fósforo y otros elementos que son tremendamente importantes para la vida en la tierra por otro lado también tenemos el flujo del nitrógeno y el fósforo hasta la biósfera y los océanos hemos cambiado radicalmente los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo como resultado de procesos industriales y agrícolas y estos dos elementos son esenciales para el crecimiento por ejemplo de las plantas y es por lo tanto bueno por eso también para quienes nos hemos dedicado a las plantas etcétera conocemos que se aplican ciertos fertilizantes que guardan relación con esto o que existe una cierta tendencia a utilizarlos como fertilizantes la carga de aerosoles que guarda relación también que tiene que ver con la contaminación química tiene que ver con la influencia por ejemplo de estos aerosoles en el sistema climático de la tierra porque estos interactúan con el vapor de agua y juegan un rol sumamente importante en el ciclo hidrológico y afecta finalmente a la formación de las nubes y a los patrones regionales y de escala global de la circulación de la atmósfera el mundo el planeta tiene una circulación tanto a nivel local por ejemplo de masas de aire pero también tiene circulaciones a nivel global es muy interesante es muy bonito y les recomiendo mucho conocer sobre esto sobre la circulación general de la atmósfera porque de esta forma como también por la circulación general de los océanos podríamos darnos cuenta precisamente de lo que yo mencionaba anteriormente sobre cómo se distribuye cómo se moviliza todo lo que nosotros producimos y emitimos en cualquier nivel si lo tiramos al océano probablemente nos vamos a encontrar con que efectivamente en islas tremendamente remotas donde ni siquiera vive gente vamos a encontrar basura y eso es porque a través de las corrientes marinas se distribuyen para todo el mundo es muy terrible y que efectivamente ciertos ecosistemas en la tierra dependen de sistemas de otros ecosistemas que probablemente estén a miles de kilómetros como lo es por ejemplo el caso del desierto de Atacama que para que exista incluso tiene incidencia el monzón de la India todo ese tipo de cosas forman parte entonces de entender con amplitud lo que es el sistema de la tierra y lo que implica también nuestro habitar en ella creo que sí bueno y otro límite que yo creo que es fundamental de instalar y que no se encuentra dentro de estos límites planetarios que sostienen la vida es efectivamente los cuidados y la reproducción social que probablemente no fueron incorporados porque efectivamente esto guarda relación con un ámbito físico pero no hay nada más físico que cuidar tampoco yo creo que es por eso que es tan importante que por ejemplo una perspectiva ecofeminista sea aplicada a todos los diagnósticos que se realicen en cuanto a exigencias que pudiésemos dar en cualquiera escala ya sea a nivel de mercado global o a nivel del estado o lo que sea para poder finalmente fomentar un habitar que sea que guarde relación no solamente con la democratización por ejemplo de los cuidados y en subvertir estas lógicas patriarcales sino también a que sean ecológicamente sostenibles porque no hay sostenibilidad si no hay feminismo y al menos para mí a viceversa quería leer una pequeña cita de Yayo Herrero que dice la ciudad neoliberal y el neoliberalismo como sistema económico ignora todo aquello que es imprescindible para mantener la vida construyendo formas de producción y consumo e incluso instituciones que se organizan en torno a prioridades que chocan con las bases materiales que aseguran nuestra propia existencia como humanidad y ya sabemos cuáles son esas bases materiales que son precisamente las que estoy mostrando en esta diapositiva y para lo cual también les recomiendo muchísimo creo que lo dije en el primer en la primera sesión sobre el documental que está disponible en Netflix que se llama Breaking Boundaries que efectivamente es la muestra de esta teoría de Johan Rockstorm donde efectivamente se entrevista Johan Rockstorm y que explica probablemente con mucho más con un lenguaje mucho más físico lo que yo les acabo de explicar pero que también da ciertas luces y esperanzas de probablemente qué es lo que podríamos hacer como humanidad en el marco de esta crisis civilizatoria para poder seguir preservando la vida y nuestra propia existencia para terminar y abrir las palabras hay una hay una idea en realidad que subyace para mucha gente y que se asocia al tema de la ecología en general y que guarda relación con lo verde a mí me gustaría declararme en contra del verde la verdad porque creo que esa declaración o esa aspiración finalmente nos está llevando a proveer de entornos que son tremendamente insostenibles a la izquierda ustedes pueden ver por ejemplo el tipo de flora que debiese haber por ejemplo en el caso particular de la cuenca del Mapoche y del Maipo que es un bosque esclerófilo que es un bosque achaparrado que es un bosque que no tiene las características de un bosque europeo y como tampoco tiene características de un bosque del sur de Chile que es distinto pero no por eso tiene menos valor o no por eso es menos bonito y a la derecha tenemos uno de los parques insignes de Santiago por decirlo de alguna forma del sector oriente que es el parque bicentenario que para mí es una oda a la insostenibilidad que no solamente tuvieron el descaro de armar este acuífero falso sino además pusieron palmeras que son quizás el tipo de árbol o uno de los tipos de árboles que mayor agua consumen y además de proveer de pasto entendiendo también que es algo que se asemeja bastante a muchas otras áreas verdes que existen en los sectores más acomodados no solamente de Chile sino de todo el mundo eso es lo que nosotros asemejamos como un espacio entre comillas verde y la verdad es que desde una apuesta del urbanismo feminista también o urbanismo ecofeminista para entender esto sería hacer todo lo contrario es leer el territorio y es saber cómo nosotras nos acomodamos es que no puede ser que sigamos por ejemplo seguir por ejemplo con plantaciones de árboles que no son nativos porque lo único que estamos logrando es desequilibrando el sistema completo hoy como dice por ejemplo Pablo García Chevesich que es un hidrólogo que es bueno igual dentro de todo bastante conocido es que nadie debería tener pasto es una falta de ética monstruosa en un país que se está quedando sin agua y con este sentido de urgencia que a pesar de ser probablemente muy doloroso y que para las mujeres en particular que históricamente nos hemos hecho cargo de preservar la vida sea un peso muy grande pero es que necesitamos salir de aquí y de todas las clases y de que ha proveído por ejemplo la universidad socioambiental de FEMA y en diversos espacios que guardan relación con atender a la crisis en la cual nos encontramos es que es importante irnos también con un sentido de urgencia con un sentido de emergencia que sea lo suficientemente activo por decirlo de alguna forma para poder generar cambios que sean trascendentales en toda escala es decir no solamente sirve que tengamos miedo frente a la situación en la cual estamos no iniciando sino que estamos en medio de todo esto sino también de la importancia de hacernos cargo de manera responsable y de manera que permita finalmente atender a que los territorios ecológicamente sostenibles desde una perspectiva feminista van a ser el único horizonte posible a la democratización de la vida y a la preservación de nosotros mismos como especie también así que cerrando con este comentario probablemente que suena un poco desesperanzador no quiero transmitir desesperanza a pesar de que esta semana ha estado muy desesperanzada sobre todo con el tema de las temperaturas sino que quiero compartir las ganas también que tengo de que transformemos todo esto en energía para poder depositarla en los lugares que mejor nos parezcan para poder transformar finalmente lo que estamos viviendo y ojalá transitar a ciudades que sean cuidadoras y ecológicamente sostenibles para preservar nuestra existencia como también para preservar la vida en todo el mundo muchísimas gracias a todos quienes participaron de estas cuatro clases que hoy se acaban y que me acompañaron a mí a Mabel y al equipo de FIMA y que escucharon y compartieron pacientemente estas cuatro clases de verdad les agradezco mucho para mí ha sido una instancia muy bonita estoy muy agradecida del espacio como dije al inicio de FIMA y ahora bueno no me queda más que abrir las palabras espero que les haya gustado espero que les haya hecho sentido voy a dejar de compartir pantalla ay no muchas gracias ahí estoy vale si hay una mano levantada si pueden dos manos levantadas y pueden ir levantando la mano o indicar también por chat si es que alguien prefiere eso pero está Rodrigo y luego al torno vamos entonces dale Rodrigo adelante sí hola vale hola muchas gracias por la clase me gustó caleta yo vengo de neófito sobre el ecofeminismo y aprendí harto y lo que más me gustó particularmente cuidados me hizo mucho sentido no sé si me escuchan se ve un poco sí apaga igual tu cámara porque se escucha un poco cortado sí ahí eso ya entonces me gustaría hacerte una pregunta vale sobre eso mismo sobre los trabajos de cuidado como y muy centrada en lo que es el muy centrada en lo que es lo que debería ser o cómo se debería incorporar los trabajos de cuidados en lo que es la nueva constitución y antes de terminar para poder agradecer también a FIMA por los cursos tomé cinco cursos con usted estoy muy agradecido por eso así que gracias muchas gracias por tu pregunta no sé si junto más o bueno en realidad esto probablemente es un poco cortito mira respecto a la nueva constitución y a la situación de los cuidados que como vimos en estas cuatro clases la verdad son la base de la sostenibilidad humana existen experiencias si no me equivoco es el caso de México por ejemplo de la constitución de la ciudad de México hay una hay una diferencia con Chile en ese caso bueno también por ser un país federal que incorpora efectivamente el derecho a cuidar y ser cuidado no es la única constitución existen otros registros pero es fundamental precisamente para democratizar bueno este trabajo de cuidados para darle un valor que es tremendamente importante porque la verdad más allá de lo que nosotras digamos en teoría esto tiene una materialización que es específica y que tiene que ver incluso con temas tanto de infraestructura de cuidados como también del uso del tiempo respecto del cuidado y el trabajo no remunerado y la presencia en la constitución efectivamente marca una pauta que es fundamental para construir una ciudad perdón una sociedad cuidadora te invito a revisar esos casos en particular yo a mí me parece muy interesante la verdad sobre todo abordándolo desde la perspectiva constitucional la revisión de otras constituciones que han incorporado derechos que son fundamentales por ejemplo también es el caso de la constitución de ecuador bueno pero tengo una mejor mejor respuesta para esto y es invitar a Mabel a que nos comente cómo precisamente esto puede ser incorporado en la nueva constitución porque ella trabajó efectivamente en este ámbito en particular o sea está trabajando en eso así que Mabel adelante gracias Vale cortito para que después nos centremos en el tema del ecofeminismo pero los cuidados tienen que estar garantizados como un derecho como un derecho social al igual que la educación que la salud y en ese sentido claro el deber de la constitución es consagrarlo pero después hay una responsabilidad que tenemos que tener como para el nuevo gobierno como para los gobiernos locales que son la implementación de políticas públicas relacionadas a los cuidados el sistema integral de cuidados tiene que ser un sistema transversal pero que además tenga una bajada territorial y con foco como lo dice la Vale en cómo pensamos las ciudades cómo pensamos el habitar los usos del tiempo pero claro la constitución sería como el paraguas para poder garantizar ese derecho en las políticas públicas y la otra perspectiva es que los cuidados además son como una además como unos anteojos para poder ver otro tipo de derechos entonces todos los derechos sociales que se garanticen en la constitución tienen que estar vistos como desde la óptica de cuidados y del bienestar y del desarrollo y relación con la naturaleza como contaba la Vale entonces más que nada como la constitución es como el paraguas o el marco pero al final hay una posibilidad que eso quede solamente en tinta si es que no se implementan políticas públicas y de hecho para complementar un poco eso también muy cortito lamentablemente la presencia en la constitución no asegura nada si es que no tenemos finalmente lo que dice Mabel es decir un abordaje en cuanto a la política pública que se haga cargo finalmente de estos derechos que como menciona deben ser garantizados ya de hecho sin ir más lejos actualmente todavía tenemos en la constitución del 80 que el medio ambiente por ejemplo y dicho también como medio ambiente y me imagino que habrán notado que yo nunca ocupo este concepto de medio ambiente tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente sano libre de contaminación etcétera y bueno es bastante frustrante por lo menos responder a eso como vaya esto está violando un derecho es decir no puede ser que esto esté garantizado a nivel constitucional y que habitemos territorios como los que habitamos pero es que tenemos efectivamente un marco normativo que no está necesariamente orientado o que no está atendiendo a la necesidad de habitar territorios libres de contaminación ni ecosistemas sanos ya le voy a dar la palabra a Aldor o dice Aldor adelante Aldo es que R es la primera letra de mi apellido ah perdón Aldo hola lo escribí yo mal cuando instalé el Zoom pero está bien muchas gracias por la por las clases aprendí un montón estoy en proceso de educación respecto a todo lo que es el feminismo los feminismos y cada vez que veo un curso lo trato de tomar y bueno en relación a lo que tú planteabas sobre rediseñar las ciudades es cómo cómo lo verá revertir una cuestión que ya está hecha yo tengo un amigo que es urbanista que es arquitecto y y él hablaba yo bueno hago clases y cuando todo era normal o pseudo normal íbamos hacíamos un recorrido por por los distintos barrios desde el barrio Yungay haciendo y él hablaba de un concepto ahí terminamos la vía portal y habla de un concepto que en inglés es que las ciudades en Latinoamérica crecen como manchas de aceite es un no sé si es un concepto en urbanismo eso y que se expanden claro y él decía que ya es así o sea ya hay que asumirlo y hay que tratar de lidiar con eso que es una cuestión que es bien frustrante la verdad y y me y no sé a partir de lo que de tus conocimientos como geógrafa me gustaría ver qué salidas hay a esta a este laberinto esta esta condena por así decirlo en la cual estamos metidos y la otra era en relación a no sé si David Harvey plantea algo yo no leí yo sé que tiene un libro La ciudad neoliberal pero él no leí tiene muchos libros sí bueno yo no leí la historia del neoliberalismo pero pero es el de la ciudad no es el pendiente y él plantea alguna plantea alguna solución y hace alusión al feminismo en el dentro de lo que es el concepto de de urbanismo y de diseño de ciudades eso mira para hacer todas estas mira varias cosas en primer lugar discrepo totalmente con tu amigo porque la verdad es que si tuviera esa perspectiva no sería urbanista feminista porque si no puedo transformar nada entonces para qué la verdad es que bueno es efectivo eso de la mancha de aceite es cierto pero eso también atiende a ciertas condiciones en particular yo hace un tiempo fui a un conversatorio donde estaba con Carolina Toa y Marcelo Mena y por ejemplo él planteaba que las ciudades inevitablemente van a seguir creciendo y yo le respondí es que inevitablemente van a seguir creciendo y vamos a seguir considerando por ejemplo en Chile la OGUC si no me equivoco el año 1986 pueden corroborar esto puede que me equivoque exactamente en el año considero que el suelo urbano por ejemplo era un bien inagotable y que debía ser entregado literalmente al mejor postor el suelo está vivo y de verdad cuando digo esto no lo estoy diciendo de una manera ni pachamámica ni hippie no el suelo está vivo el suelo está vivo y puede morir también el suelo puede ser inerte y eso ni siquiera es el desierto y puede estar vivo y si nosotros consideramos que efectivamente el suelo solamente es el escenario donde ocurre la vida la vida humana entonces estamos bastante perdidos y respecto por ejemplo a lo particular de modificar las ciudades existen muchísimas pero muchísimas experiencias a nivel mundial incluso de donde sean literalmente desmontados y dinamitados autopistas porque en Chile nosotros estamos en una fase en la que el norte global a pesar de que para mí no es parámetro de nada porque la verdad el norte global bastante no sé qué palabra ocupar que no sea una palabra que no está bien pero bastante nos jodió a propósito de su forma de habitar para poder generar todo lo que hoy ellos consideran ser no sé en algunos aspectos más sustentables o lo que sea como para que llegasen al extremo de que finalmente tenemos que destruir esta autopista porque la verdad es que fragmentó el territorio y es una tremenda infraestructura que no está pensada a escala humana que está generando conflictos gigantescos y que está además priorizando una forma de movilizarse que en este caso particular es el automóvil privado y que ellos sabían que en sus ciudades era uno de los principales era el principal ya el principal foco de contaminación eso pasó ya y por lo tanto no hay que tenerle miedo al que hacer de hecho todo lo contrario existen muchas estrategias por ejemplo de de se volvió la palabra pero básicamente de transformación urbana en cuanto a no solamente destruir las cosas sino a darles un uso distinto existen también muchas estrategias para poder en estos espacios que ya existen incorporar otras estrategias como por ejemplo un enfoque de cuidados para pensar la ciudad y a veces esas medidas no necesariamente son son necesarios destruir una tremenda infraestructura sino a veces son medidas que lo que sí van a necesitar es escuchar a la gente porque necesitamos conocer las vidas cotidianas de todas las personas y todas las dificultades a las que se enfrentan día a día para pensar en estrategias que permitan en este caso en particular no solo los cuidados sino una vida cotidiana que sea digna de vivir y digna de habitar entonces no existen recetas universales no es que yo te diga no mira si la verdad lo que se hace es para no se hacen distintas cosas ya yo creo que un punto por ejemplo fundamental es como nosotros en la ciudad nos situamos respecto por ejemplo al mundo rural o a todo lo que nos provee alimentación y cuando hablamos de huertos que siempre es como una estrategia super hippie a veces mucha gente lo piensa como ya que lindo hicieron un huerto no es que la verdad es que la soberanía alimentaria desde una perspectiva urbana es crucial y cuando pensamos la soberanía alimentaria y un enfoque ecosistémico para pensar por ejemplo los espacios de interacción social las áreas verdes entre comillas probablemente podríamos transformar el parque que yo mostré el parque bicentenario en un huerto gigantesco y eso es la tendencia también de lo que está ocurriendo en el norte global la generación de alimentación en lo urbano para por lo menos proveer ciertas condiciones de cierta seguridad independencia o resiliencia yo creo que ese tipo de cosas y avanzar en eso escuchando a la ciudadanía escuchando a las personas que vivimos en los lugares es sumamente importante con criterios siempre ecosistémicos pero de que se puede transformar se puede y esto solo precisa voluntad y ni siquiera ni siquiera en muchos casos tantos recursos porque la verdad por ejemplo pensar en un modelo distinto de movilidad desde un enfoque no solo de cuidado sino de movilidad activa no necesita una tremenda infraestructura son los automóviles privados los que requieren una inmensa infraestructura lo que necesitamos es democratizar el espacio lo que necesitamos es poner límites donde hay que poner límites y uno de los límites más importantes es incluso el límite que ponemos en nuestras ciudades en el caso por ejemplo europeo lo que han hecho es hacer en algunos casos una red de huertos que bordean las ciudades yo creo que ese tipo de ejemplos que podemos tomar y que finalmente vienen a controlar esa expansión de aceite que es verdad eso es cierto pero podemos controlarlo debemos hacerlo es moralmente urgente hacerlo y respecto al tema de David Harvey la verdad es que en algunos momentos o sea él ha precisado ciertas cosas que incorporan ciertas dimensiones que pudiesen ser traducidas de un enfoque feminista pero la verdad su trabajo no está orientado a eso ya sí a una crítica férrea a cómo el capitalismo y al neoliberalismo se han se han apoderado de las ciudades y ha sido la perspectiva desde donde se han construido pero no necesariamente ha abordado con precisión o con mayor profundidad el tema de los cuidados o cómo efectivamente construir sociedades feministas no solamente para democratizar nuestras relaciones humanas sino también el habitar en el territorio eso vamos a pasar a Ampar espero que te hayas hecho sentido mi respuesta Ampar sí allá perdón y después Ivana genial primero que nada quería agradecerles por esta clase me encanta mucho el ecofeminismo y todo lo que he ido aprendiendo lo aplico en mi trabajo como activista medioambiental entonces siempre agradezco mucho estas iniciativas y bueno entre todas estas cosas y todos estos cursos en los que me he metido hace poco me metí mucho más en el ecofeminismo decolonial donde estoy recién empezando entonces me surgió una duda en especial con la división sexual del trabajo en cómo esto entra en especial en casos de mujeres afrodescendientes o mujeres indígenas en estas políticas ya como más de los pueblos originarios porque en general ellos también tienen otras como perspectiva en relación con otro como otra forma de ver el trabajo por decirlo así como que las mujeres indígenas en específico no caen en esta división en general no se mueven como en esta en esta vía en donde las mujeres tienen este rol de reproductivo y los hombres tienen este rol más como de no sé de producción entonces mi consulta va en cómo también podemos generar políticas públicas ecofeministas que incluyan estas diversidades de perspectiva creo que también está metida la interseccionalidad ahí pero me gustaría saber cómo cómo se mueven eso gracias Ámbar muchísimas gracias por tu pregunta la verdad a mí es hace mucho o sea no sé si mucho tiempo pero hace hace bastante tiempo también he estado aprendiendo sobre los enfoques del feminismo negro decolonial es algo que al menos para mí es una apuesta y perspectiva que es tremendamente importante es que no solo es importante o sea para mí el ecofeminismo decolonial es de hecho la perspectiva que también siento que yo adopto ya con la cual entre comillas me casé un poco creo que sin una perspectiva decolonial en el abordaje de América Latina no tenemos entonces un enfoque crítico de acuerdo a cómo se han hecho las cosas precisamente desde la colonialidad entonces mira la verdad es que no sé si tengo una respuesta tan certera a lo que tú me planteas yo creo que quizás la respuesta va un poco en torno precisamente a lo que tú me decías o sea yo creo que hay una urgencia en abordar la política pública también de un enfoque interseccional que precisamente va a permitir dar lugar visibilizar las distintas formas de habitar y de relaciones que existen porque las relaciones que existen en lo urbano ya en lo urbano occidental son tremendamente distintas a las que existen en otro tipo de lugares en lugares donde todavía por ejemplo y digo todavía como una forma de resistencia y no como una forma de querer sumarlo sino todo lo contrario a poblaciones indígenas o también a poblaciones rurales ya yo creo que eso también es muy importante y por supuesto que yo en este momento hablo desde este enfoque situado que es si bien no me plantearía nunca como una feminista urbana de hecho creo que no es mucho mi rollo hay mucha gente que se levanta desde ahí lo que sí hago es tratar de hablar desde un enfoque tremendamente situado y en ese sentido creo que el abordaje por ejemplo ecofeminista es precisamente ampliar este abanico de realidades y de diversidades que permitan finalmente atender a las múltiples necesidades de todos los pueblos que componen los territorios no es enfocarlo a una realidad y a una experiencia única sino todo lo contrario es de hecho precisamente eso lo que queremos finalmente dar vuelta de que esta experiencia urbana esta experiencia también de personas que somos socialmente blancas y que habitamos un territorio urbano también está suscrito a ciertos privilegios que por supuesto habitamos y vivimos la violencia contra las mujeres que es cotidiana en el marco entonces de un sistema que es patriarcal y capitalista sin embargo hay otras intersecciones como vimos en la clase en la cual abordé profundamente el tema de la interseccionalidad que son fundamentales para entender que tampoco existen y debiese existir una política pública con un abordaje como universalista sino que atienda realmente a la realidad de cada uno de los territorios por eso quizás se vuelve tan complejo pensar en países que son tan grandes y que finalmente se tienen que hacer cargo de realidades que son tremendamente distintas y eso también genera un desafío respecto a la gobernabilidad y al abordaje de la política pública en cada uno de estos territorios yo creo que la respuesta en verdad se enfrasca entonces en el tema un poco de la interseccionalidad y como finalmente tenemos la capacidad de abordarlo desde la política pública gracias ok no sé si respondí a tu pregunta o quizás di alguna luz a lo que tú me consultabas pero pero en realidad yo creo que esa es la manera del cómo debiesen hacerse todas las cosas porque a lo que hemos orientado finalmente este sistema en todo su esplendor precisamente es a homogenizar y a universalizar si estas experiencias que no son universalizables y de un punto de vista de género tampoco lo son y yo creo que eso también es súper importante porque finalmente si no seguimos como con esta discrepancia con un feminismo que solo se levanta desde lo urbano desde lo blanco y que no reconoce la existencia de una diversidad que es tremendamente amplia en el abordaje de los territorios no sé si hay alguna otra pregunta comentario vale Ivana Ivana adelante hola buenas muchas gracias por la por toda la información como que de repente siento que mi cabeza hace una explosión y empiezo a conectar ciertas cosas y es una instancia súper grata y y y es importante desde el punto de vista como académico digamos con respecto a eso mismo me surgió una duda porque el día justamente estaba conversando con un abogado yo soy bueno habito distintos territorios entre ellos en Ovalle la cuarta región también Valparaíso y bueno este abogado está especializado en temas de agua gestiones de agua entonces hoy día yo le preguntaba qué pasa con 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 las nuevas constitución o este mira no recuerdo bien los términos pero que ingresó al senado una 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 intención de cambiar ciertos temas de las leyes de agua que existen actualmente entonces yo le preguntaba qué pasaba que si iba a haber cambios que creía si creía que iban a haber cambios que pasaba con los caudales ecológicos y es lo que me decía era que por ejemplo acá en la cuarta región todos los derechos están repartidos entonces los cambios en la constitución no afectarían los derechos ya entregados porque eso ya está vendido y me decía que donde sí se puede cambiar es al sur donde todavía esto no pasa tanto como acá ahora todos sabemos que en la cuarta región ya está en sequía la sequía está avanzando ya va como en la sexta región o sea si bien acá se observa se evidencia mucho más de una forma mucho más crítica que en la quinta o la cuarta o la sexta región de hecho yo creo que la gente todavía no lo vivencia en estas regiones como si se vivencia acá en la cuarta o en la tercera región donde ya la sequía es inmenente aún así todos estos derechos como dice ya están repartidos y yo le preguntaba sobre el caudal ecológico y él me decía que era como imposible que les quitaran porque tendrían que quitarle derechos de agua a algunas personas para poder repartir y que existiera ese caudal ecológico y yo lo sentía que lo veía como de un punto de vista súper como negativo no sé yo hace un tiempo estuve en una charla de Modatima que decía que los cauces están entregados en cuatro veces su capacidad y eso que actualmente eso además los cauces ya están reducidos entonces están vendidos en cuatro veces su capacidad y más encima están reducidos esos cauces de qué manera nosotros podemos existe esperanza desde una mirada ecofeminista de que haya algún cambio al respecto para que se pueda no sé restituir por lo menos un poco el cauce ecológico él lo que me decía era que como él se enfocaba solamente como a los agricultores menores como que decía esto ya le está afectando a los agricultores menores y ya es algo que no se puede como corregir y yo pienso que quizás es solo una mirada y quizás existen otras miradas y otras perspectivas que puedan hacer un poco más esperanzador esta situación y esa es como en realidad mi pregunta Muchas gracias por tu pregunta ¿Cuál es tu nombre que no me aparece acá arribita? Ivana 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 Muchas gracias por tu pregunta Mira en el tema más leguleyo por decirlo de alguna manera respecto al tema de los de los derechos de agua la verdad no sé cómo eso podría hacerse hay una compañera aquí presente que es Catalina Cifuentes que le vamos a preguntar después de decir mi comentario a ver si quizás ella tiene alguna idea de cómo se van a abordar pero la verdad lo desconozco creo que el sistema que terriblemente el sistema en el cómo se cimentó el tema de los derechos de agua terriblemente fue tan bien pensado para generar este problema cuando nos enfrentamos a lo que tú planteas ahora sobre el tema de caudales ecológicos mira estoy pensando cómo plantearlo para que se entienda bien cada territorio ya cada uno de los de un sistema como geográfico por decirlo de alguna manera que evidentemente no se condice con un sistema regional actual ni mucho menos sino que tiene que ver con el manejo de cuencas y también como con otras condiciones geográficas que permiten dar existencia ecosistémica a cada lugar está suscrito evidentemente a un cierto régimen en cuanto a su ciclo de agua ya esos ciclos de agua están completamente traspasados actualmente pero no solo en los lugares donde consideramos que hay una sequía más evidente sino la verdad esto es a nivel planetario hay una redistribución no solo de las lluvias sino incluso bueno tanto de las lluvias como también de otro tipo de precipitaciones como lo son la nieve u otras condiciones que permitan que exista un cierto régimen en los ríos como por ejemplo en el caso particular de Chile tenemos ríos que son pluvioanivales ríos que son únicamente nivales ríos que son glacioanivales o pluvioglacioanivales y así el problema es que hoy hemos destruido a tal extremo cada uno de estos regímenes que han generado territorios que son insostenibles desde un punto de vista de agua como lo es en el caso por ejemplo de la cuarta región hacia el norte o el caso tan evidente como el tema de Petorca lo que pasa en estos lugares es que evidentemente se excede la capacidad acuífera que contiene cada territorio que para existir ya tenía un cierto régimen funcionando ya entonces la respuesta desde la institucionalidad o más bien desde los empresarios desde la institucionalidad ha sido bueno como se acabó el agua acá y tenemos que seguir viviendo porque pucha justo no sé qué no es verdad no es porque les importa la gente pero lo que quieren hacer es o desalinizar agua que es una de las estrategias o bien generar carreteras de agua ya yo me declaro profundamente en contra de esto porque lo que viene a hacer finalmente es a destruir un otro territorio que efectivamente ya está siendo impactado entonces la esperanza al menos para mí es lo que mencioné antes por ejemplo con el video que mostré de los lobos que para mí es muy ejemplificador en cómo la naturaleza no humana vuelve a conectarse o más que vuelva a conectarse vuelve a habitarse en ciertos territorios en los cuales ha sido degradado a propósito de la actividad humana y que finalmente lo que vamos a necesitar hacer o al menos para mí y si yo estuviera en este minuto en la toma de decisiones sería definir actividades que efectivamente son ecológicamente sostenibles porque estamos en un minuto crítico estamos en un minuto crítico en el que probablemente no tengamos la capacidad de garantizar una vida ni siquiera digna una vida en el corto plazo y la verdad es que probablemente yo sueno como muy no sé catastrofista en plantear este tipo de cosas pero la evidencia científica va precisamente en este orden y no es una evidencia científica que podamos leer desde este último año o cinco años atrás al contrario es evidencia científica que tenemos desde hace 50 años probablemente y que se ha agudizado desde los últimos 20 años y sobre todo en los últimos años y es terrible para mí la única estrategia posible es precisamente hacer esta redefinición de actividades que son ecológicamente sostenibles atendiendo a la realidad ecosistémica de cada uno de los territorios y que es información con la que contamos hay muchísimos científicas y científicos a lo largo de todo el mundo que han definido de manera muy precisa cómo es posible que cada uno de los territorios se sostenga cómo es la complejidad de cada uno de los ecosistemas sin embargo toda esta información ha sido pasada por alto ya sea por incluso quienes probablemente buscan el bienestar de la sociedad de una perspectiva más democrática justa etcétera pero la verdad es que no están atendiendo a la base material que sostiene la vida y el agua es el punto central de todo esto así que para mí la verdad la esperanza guarda relación precisamente con la toma de decisiones con el reconocimiento de estos caudales ecológicos que para los que no conocen efectivamente es el caudal mínimo que debe existir en cada uno de los causas para que el ecosistema se sostenga ya en este minuto estamos excediendo la capacidad de los caudales ecológicos y por lo tanto estamos explotando un bien común que no está teniendo la capacidad de autorregenerarse ya no sé si es que alguien tiene algún comentario respecto a el tema un poquito más quizás leguleyo o administrativo respecto a cómo puede ser el tránsito entonces de los de los derechos de agua si no es así vamos a seguir con Paula es que yo quería hacer un comentario justo de eso ya cuéntame que lo que pasa yo justo también lo hablaba con un amigo que es abogado medioambientalista aunque igual el derecho de agua es como es un mundo súper aparte no solo en el derecho sino también en el derecho medioambiental es como súper técnico es súper árido y todo que hablábamos de si esta reforma era suficiente o no porque igual algunos lo han pintado como el gran avance que se lleva hasta el cabo como casi 10 años y todo pero el problema es que el tema de la expropiación porque es un derecho que en el fondo como lo tenéis que compensar a la gente que ya tiene otorgados derechos de agua entonces implicaría pagarle a la gente que le vaya a expropiar derechos de agua entonces ahí hay como intereses económicos súper grandes en ese sentido yo tengo esperanza pero tampoco tanta esperanza yo creo que acá por eso se ha demorado tanto y por eso por eso también va a ser creo que va a ser como puede que sea un poco más largo y la esperanza está en la constituyente de asegurarla como derecho humano pero a la vez como las leyes operan sin efecto retroactivo pero al ser nivel constitucional es que no sé explicarlo como es fácil no sé yo yo encuentro que se entiende súper bien yo no tengo mucha esperanza de cómo va a ser esto creo que creo que hay un tema burocrático institucional súper importante y hay un tema económico ahí también de los poderes prácticos económicos que operan que va se ve un poco complejo no sé cuánto más será a demorar no sé yo creo que había alguien que quería comentar que cachaba más del tema sí sí tengo a una a una compañera aquí que nos va a comentar sobre eso pero yo creo que por ejemplo lo que tú mencionas uno de los más grandes problemas es el acaparamiento ya y cuál es el uso que se le dan también a esos acuíferos porque el problema es que tenemos un montón y un montón a pesar de que es un porcentaje muy bajo pero hay muchísima gente que tiene muchísimos derechos de agua ya eso o sea la existencia de esa pura figura es una cosa que solo existe en Chile y que es un nivel de brutalidad incomprensible y con obviamente ningún criterio ecosistémico le voy a pasar la palabra a Catalina Cifuentes que nos acompaña en esta velada porque yo creo que ella puede aportarnos efectivamente a lo que fueron mencionadas las últimas dos palabras adelante Cata si es que estás por ahí de chiripa nomás oye no yo en verdad no soy abogada soy forestal pero yo creo que hay que hacer como un ejercicio un poquito más atrás que actualmente en Chile hay 102 funciones en torno a la gestión del agua y están albergadas en 43 instituciones entonces de por sí la gestión del agua está absolutamente desgregada y esas instituciones no conversan ya entonces obviamente los acuíferos están sobre excedidos en el otorgamiento de estos derechos de agua obviamente estos derechos de agua se entregaron no me voy a extender mucho así que estos derechos de agua se entregaron gratuitamente y a perpetuidad por tanto hay varias de las organizaciones que trabajamos las temáticas de agua que creemos que no es justo que a esas personas se les pague por expropiar ese derecho de agua si se le podría pagar la infraestructura que es la que invirtieron para poder utilizar esa agua pero no el derecho de aprovechamiento en sí ahora entendiendo que es muy difícil dar esa lucha de no llegar a una expropiación sin tener pago es que al menos ese pago no esté como pagado en el mercado al precio que en el fondo se está jugando ese derecho de agua a raíz de la especulación pero además hemos encontrado otras vías que también por el tema de la pandemia y la emergencia que es sanitaria que tenemos hoy en día que sí en este tipo de casos en donde la gente no está accediendo al agua al menos se expropien no el derecho de aprovechamiento en su totalidad pero sí se expropie agua para poder entregar en estos casos de emergencia sanitaria entonces igual dentro de todo como el COVID te está abriendo una posibilidad de poder tener ese tipo de propuestas que hoy las estamos tratando de instalar fuertemente en el Congreso también como para que se hagan una idea obviamente lo que pasa con la constitución es lo más importante en términos a que en el fondo la gestión del agua se piense de una manera diferente pero también paralelamente a eso es igual de importante y ahí sí precisar que si bien como ya la vale hay hartos estudios en torno a lo que se puede pensar para un ecosistema nuestras cuencas hidrográficas en particular las 101 cuencas que tenemos no tienen tantos estudios y no hay tanto estudio para poder ver cómo se van a comportar o por ejemplo cómo mejoraría su comportamiento a través de la forestación hay casos como la cuenca de Yancaue que tiene una forestación ecológica que ha mejorado la calidad de la cantidad de agua y hoy abastece a tres comunes ese tipo de forestación y ese tipo de especia hay que ver si se pueden aplicar en otro tipo de cuenca y que no requiera por lo menos estas falsas soluciones como dice la Vale de carretera hídrica y desalabras eso eso para no alargar muchísimas gracias Cata qué suerte haberte tenido justo en esta última sesión bueno en realidad con este último comentario y también atendiendo a la hora me voy a despedir de todos ustedes sé que también el compañero Joaquín que nos está acompañando debe irse a otra reunión así que es importante también considerar cuáles son los plazos y los límites que nosotros mismos nos colocamos para dialogar en este espacio y en realidad a pesar de que lo he dicho ya dos veces una tercera vez quiero agradecer el espacio quiero agradecer la paciencia quiero agradecer también la participación bueno sus comentarios todo en realidad mi más humilde intención en realidad es compartir parte de lo que he aprendido durante bastantes años en los que he querido profundizar sobre esto de una manera total y completamente autodidacta también a propósito de mi expertiz también profesional siendo geógrafa y queriendo profundizar en estos temas porque para mí un poco terriblemente son un tema muy fundamental desde que soy muy pequeña y llegué con toda esta energía y la verdad es que a veces suele ser bastante frustrante pero son estos los espacios que para mí me cargan de energía para pensar en un horizonte posible para todas las personas y para todos los seres también creo que podemos transformarlo pero eso implica un compromiso como les decía a toda escala y a todo nivel no solamente todo es estructural y en un límite que nosotros o sea perdón y en un lugar que no podamos abordar las cosas también tienen un desarrollo a nivel medio y también a nivel local y también a un nivel cotidiano y en ese nivel cotidiano en todas las posibilidades de incidencia que tengamos les invito a participar de manera activa en transitar a formas de vida que sean más sostenibles porque si finalmente logramos que la política pública se haga cargo con todas sus letras de este tipo de asuntos efectivamente nuestra vida va a cambiar y vamos a tener que abrir muchísimas conversaciones para quizás cambiar nuestras vidas y espero que después de estas clases y de otros asuntos en los que ustedes crean que hay que profundizar tengamos la apertura para recibir esos cambios con la mejor de las energías y también ojalá siempre organizadas yo creo que la verdad el núcleo de la sociedad me permito decir esto último no necesariamente es la familia es la organización social es el pueblo organizado y yo creo que esa es la única manera en la cual podemos efectivamente potenciar cambios que sean transformadores para nuestra vida desde un enfoque ecologista feminista de derechos humanos y muchos otros que son fundamentales para transitar una vida ecológicamente sostenible y más amable amena y cariñosa entre todos nosotros así que les abrazo a todos les mando muchísimos cariños les debo también la bibliografía se la voy a compartir a Joaquín que se los va a hacer llegar les voy a hacer llegar también todas las presentaciones los videos están colgados actualmente en la página de la Universidad Socioambiental de FIMA para que los vean en caso de que crean que es necesario o tengan ganas de ver nuevamente los videos y escucharme hablar sobre estos asuntos así que eso me despido muy contenta de la recepción muy contenta de la participación y muy contenta también de quienes me acompañaron en este espacio particularmente a Mabel que es una gran amiga histórica de mi vida y estoy muy feliz también de poder compartir estos espacios con ella con todo lo que ella puede aportar desde la economía feminista y desde su abordaje de cuidados también agradezco a la Cata por haber estado aquí por haber respondido a esa última pregunta Cata también es una compañera ecologista de hace muchos años y también agradezco especial y cariñosamente a Joaquín por haber estado en esta última sesión y por haber estado por haber estado porque vaya que estuvo así que eso les abrazo muchísimo mucho cariño vamos a transformarlo todo en un enfoque ecofeminista por favor tenemos que subvertir estas lógicas actuales vamos por todo y por mucho más un abrazo cariñoso para todos muchas gracias chao